mis hermosos ángeles de la abundancia que tenéis para los piscis para en el momento que la clave para manifestarse con rapidez tener niveles de energía muy altos y la manera más fácil de aumentarlos es a través del ejercicio físico escoge una actividad interesante y divertida para que te apetezca hacer ejercicio y se convierta en la recompensa en sí misma eres un amado hijo de dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital incluso si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades confía en que dios y los ángeles pueden ver lo increíble que eres realmente bueno pues estáis en un momento que necesitáis hacer sobre todo un análisis objetivo de todos los problemas que estáis viviendo en estos momentos y sobre todo pues tenéis que abandonar los perjuicios y las convicciones que tenéis hacia algunas cosas o personas y los errores por supuesto que podáis cometer en estos momentos es un momento de de reflexión y de y de pensar a ver porque tenéis ahora mismo todas esas preocupaciones gracias mis hermosos ángeles de la abundancia gracias